Si quieren ver Duna 2, mi recomendación es que vean Duna 1, porque esto no es una secuela, esta es la segunda parte de una película de dos partes, por eso es que la película se llama Duna 2, o sea, no se equivoquen, esto no es Duna el complemento, no, este es Duna 2, la película comienza donde termina la otra y sigue la historia ahí mismo, ¿ok? Todo el que vio la película 1 y dijo, oye, pero esto está incompleto, sí, está incompleto porque era una película de, no sé, 6 horas partida en dos películas de 3 horas, o sea, es que a la gente no le pudo, la gente dijo, cuando se paró dijo, ah, fueron 2 horas 50 minutos, no parecía, es una película que se pasa bien y que hay que ver, si no eres un fanático de la ciencia ficción, no te acerques por ahí, ¿ok? Esta es una película de ciencia ficción, yo no quiero que la gente me diga, no, lo que pasa es que mira que esta gente se está inventando que hay uno. La hora del ocio digital, aquí en Radio Ancón, está soleado el día, la calle 50 está un poco congestionada, pero antes de comenzar, yo tengo que mandarle un saludo a la princesa Kate, no Middleton, pero se parece, no es la princesa de Gales, pero se parece, porque me dijo, como no me saludes, entonces voy a saludar a Catius Cajul, que es fanática de este espacio, la licenciada Catius Cajul, que es fanática del espacio, la hora del ocio digital con Javier Castillo, con las recomendaciones para, por supuesto, series y películas aquí en la mañana. Don Javier Castillo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Guillermo, si tú crees que la calle 50 está congestionada, espérate al lunes. Sí, yo creo que ahí es donde voy a comenzar a caminar. Porque ese es el día en que, así es, el metro, y ni siquiera el metro, porque el metro comienza a congestionarse entonces a las horas de la entrada de los muchachos de la escuela, ¿no? Esto no se resuelve, Guillermo, hasta que no entendamos que las escuelas tienen que estar cerca de la casa de la gente, ¿ok? Y que no pueden haber pocas escuelas, tienen que haber muchas escuelas, y que las escuelas tienen que tener bandas de música, y tienen que tener áreas para hacer deporte. Porque no es posible que nosotros hagamos que un pelado se despierte a las 3 de la mañana para tratar de ir al Ramón Cantera viviendo en Chepo. Eso no tiene sentido. En fin, eso lo dejamos para otro programa. Antes de comenzar, yo tengo que hacer un comentario en serio, ya, ya, suelten el tema de mi nariz. O sea, ya, yo sé, pero ya, no me lo vuelvan a repetir. Aquí hay una persona que me chateó a mi chat personal en Instagram, diciéndome que era un mensaje para el tema de la hora del Oreo, y me dice que la recomendación de Héroes Fuera de Órbita fue excelente en la película, fue muy buena, pero es verdad que tu nariz se ve rara. O sea, ya, suficiente con la nariz, dejen el tema, ¿ok? Pero, ¿sabes qué pasa? Si les gustan las recomendaciones, está bien. Es diferente, es diferente de donde tú estás, a que lo hagas aquí en el estudio. Entonces, yo creo que eso tiene que cambiar con la iluminación. Acá el productor nos dice que sí, que ese es el problema. Sí. Sí. A mi edad, a mi edad. A mi edad, me están obligando a hacer el programa todo el tiempo en la emisora, para que no me estén viendo la nariz en close-up. Eso, eso. Bueno, vamos a comenzar, don Javier Castillo, con la hora del ocio digital. Sí, vale, vale. Hay buenas noticias. Estás escuchando bien, ¿verdad? Dame un thumbs up ahí, Guillermo. Bien. Hoy comienza Duna. Yo me confundí la semana pasada. Sí, hoy comienza la película Duna. La película Duna tiene muchas cosas partiendo a su favor y algunas cosas partiendo en contra de ella. A su favor está el hecho de que es una gran película. Yo tenía años que no encontraba unanimidad entre los críticos y la gente que ve las películas. No he encontrado a una sola persona, ni siquiera en Twitter, que es la tierra de nadie y la tierra de todos los comentarios negativos y oscuros de este universo. Ni siquiera en Twitter, o ex, como le quería, le dice ahora el genio de Elon Musk. Es más, hubo un montón de gente que no le gustó la primera parte. Como aquí nuestro productor técnico, Diego, que me dice que para poder verla de nuevo tiene que comprar un tacho de café porque se durmió y no le gustó. Y no lo culpo, porque la película tiene un ritmo, la película es una gran película, pero tiene un ritmo que puede ser lento porque el ritmo del libro es lento. Y esto es una adaptación de un libro, y ellos decidieron no modificar el libro, sino que tratar de ceñirse un poco al arco de la historia. La película es excelente. ¿Qué es lo que pasa? Este es uno de los primeros libros de ciencia ficción que se hizo famoso, por allá por el sesenta y pico, finales de los cincuenta, de hecho. Y el libro tiene un montón de gente que lo quiere, que son sus fanáticos. Entonces, estos fanáticos usualmente son gente que no tiene misericordia. O sea, ellos quieren ver las letras de Frank Herbert, que fue el que escribió el libro de una, en la pantalla. No te puedes desviar ni a un lado ni al otro. Yo no me sumo a ese grupo, aunque sí me molesta cuando hacen cambios muy radicales e innecesarios. Por ejemplo, en la película de una uno había un par de caracteres que eran hombres y los cambiaron. Un carácter específicamente, que lo cambiaron de, era una mujer, digo, era un hombre y lo cambiaron a una mujer. Ese tipo de cosas que a mí realmente me parece que no solamente son necesarias, sino que, bueno, yo las cuestiono un poco. A mí no me molesta cuando me cambian el género de un carácter, pero me tiene que hacer sentido. Y en este caso no me hizo sentido. Nada más me pareció que era una forma de meter un cambio de carácter, poder meter un cambio de género ahí a una persona. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Duna es una película que ya se ha estado presentando en otros países desde ayer y anteayer. Y la reacción es impresionante. La gente le está llamando un evento cinematográfico. La gente dice que fue una desgracia que la primera película se viera en casa. Porque estábamos todavía saliendo de la pandemia y todavía estábamos teniendo problemas. Entonces se decidió poner en plataforma de streaming. Se puso en HBO. Si quieren ver Duna 2, mi recomendación es que vean Duna 1. Porque esto no es una secuela. Esta es la segunda parte de una película de dos partes. Por eso es que la película se llama Duna 2. O sea, no se equivoquen. Esto no es Duna el complemento. No, esta es Duna 2. La película comienza donde termina la otra y sigue la historia ahí mismo. Todo el que vio la película 1 y dijo, oye, pero eso está incompleto. Sí, está incompleto porque era una película de, no sé, seis horas partida en dos películas de tres horas. O sea, es que a la gente no le importó. La gente dijo, cuando se paró, dijo, ah, fueron dos horas cincuenta minutos. No parecía. O sea, es una película que se pasa bien y que hay que verla. Si no eres un fanático de la ciencia ficción, no te acerques por ahí. ¿Ok? Esta es una película de ciencia ficción. Yo no quiero que la gente me diga, no, lo que pasa es que mira que esta gente se están inventando que hay unos gusanos y que hay que no sé qué. Sí, es una película de ciencia ficción. Pero si eres un fanático de ciencia ficción o eres adyacente, o sea, eres la gente que no le molesta, tienes que ir a ver esta película. Esta es la película de fin de semana. Es más, ni siquiera hay otra película para ver este fin de semana que no sea esta. Esta película es para que la veas dos veces. Vas el viernes y vas el sábado. Y si te queda plata y tiempo, vas el domingo de nuevo. Y escúchame lo que te voy a decir. Pareciera que fuera un súper fanático yo y que te estoy haciendo una recomendación tonta y que hay que la veas tres veces. Cuando la veas, te vas a dar cuenta de lo que te estoy tratando de decir. Esta película tiene elementos de intriga, tiene elementos de política, tiene elementos psicológicos. Pero es una película de guerra. ¿Ok? Y es una buena película de guerra. Yo tuve la desgracia de verla en una pantallita limitada porque me mandaron un enlace de cineasta de Estados Unidos para que la pudiera ver por adelantado. Y yo la voy a ver. Si no puedo ir ahora más luego porque nos acaba de salir un asunto a mí y a mi esposa que me siguen estas locuras, gracias a Dios. Hey, brother, tener una esposa que te sigue en tus locuras es una bendición de Dios, compa. No tienes idea. O sea, ella se sienta a comer alitas y a ver juegos de fútbol conmigo. Y eso para mí lo digo por si acaso alguien, porque ya tiene una hermana que está soltada, así que se las puedo presentar si alguien está interesado. Volviendo al tema de lo que le decía. Mira, si no puedo ir hoy, vamos mañana. Pero hay que verla en pantalla. Búsquense la mejor pantalla gigante que pueda y vayan a ver Duna 2. ¿Qué más hay en el cine? Mire, yo me llevé un chasco esta semana. Me lo llevé y no me había querido hablar de esta película porque esta película salió la semana pasada, pero yo tenía mis dudas. Y con justa razón. La película se llama Ferrari. A todos los que les gustan las películas de carro. Mire, yo he visto varias películas de carro muy buenas. Vi un biópico de Ayrton Senna que fue excelente. Ahí me pareció que Ford contra Ferrari fue una buena película. La película esta de los pelados que manejaban juegos de video y que los convirtieron en conductores que ahora mismo, dicho sea de paso, está disponible en Amazon Prime para ser vista. Esta película se llama Gran Turismo. También me pareció que era muy buena. Esta película no es una buena película. Esta película es aburrida. Esta película, ¿ustedes saben a qué me pareció a mí? Esta película me pareció como ver una carrera de autos pero en cámara lenta. Una cosa así. O sea, yo estaba viendo y decía, no, aquí es que va a tomar fuerza la película. Nunca pasó. La película es lenta, es aburrida. Mira, y yo no estoy hablando que las actuaciones son malas porque Adam Driver es un gran actor. Hizo su papel como hizo Ferrari, lo hizo bien. Pero, por ejemplo, hay unos temas ahí en donde el tipo tenía una esposa y tenía una querida. Y lo ponen como una situación normal en donde la esposa no le molesta que él tenga una querida. Pero la querida, la querida es estoica y es noble. Y yo estaba como, pero yo no entiendo. Y yo estaba tratando de entender dónde sumaba este triángulo amoroso en la historia. Y no lo encontré. El tipo está, sí, el tipo es dramática porque el tipo está pasando por momentos muy difíciles. En cuando tuvo su idea y sacó la empresa adelante. Acaba de perder a un hijo. Lo cual me parece que es probablemente de las partes más dramáticas de la película y que se plantea bastante bien. Y estaba teniendo problemas económicos. Estuvo a punto de perder la empresa. También esa presión económica se plantea bastante bien. Pero todas las partes que todos esperábamos que fueran las mejores, que es cuando él arma los carros y gana la carrera y la gente reconoce que la tecnología es diferente. Todo es flat. Es como, como, ah, sí, ganó la carrera. Qué bien. Ahora, veamos. No, y ahí hay una escena en donde un carro sale por los árboles, por los aires y hay un muerto. Y el muerto, Guillermo, yo no te puedo, no te lo voy a negar, no te estoy pegando mentiras. El muerto es una de estas bolsas con forma de hombre, pero que son como de un algodón, como de lana. Y cuando salta por los aires, tú ves como la bolsa hace así y cae. O sea, no pudieron invertir en un cuerpo falso. Yo en secundaria lo hubiera hecho mejor, compadre. Eso es lo que te trato de decir. O sea, esa bolsa la podemos sacar de ahí y quemarla para un año nuevo, como si fuera un año viejo, y hubiera encajado perfectamente. Y yo me quedé como, Dios mío, la película se llama Ferrari, tiene a Adam Driver. Le estás pagando como 50 millones de dólares al tipo para que partúe. Y no puedes invertir 2 mil dólares en comprar un cuerpo falso, compadre. No me refiero a ahí a un hospital y a tu cuerpo. Pero hay cosas que tú compras que son así. Y tú quieres que te diga lo más triste de todo. Es un accidente. Y cuando salió, yo hice así, hey, ¿qué pasó ahí? O sea, era evidente que utilizaron una bolsa de papel, como si fuera un ser humano. ¿Ok? Y después de esa escena, Armandis, que este mal se murió. Sí, qué vaina, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? O sea, esto fue... Yo no la voy a recomendar. La película Ferrari, lo lamento, no la voy a recomendar, a menos que tengas problemas de insomnio. Y estés buscando un elemento no narcótico para que te cause, para que puedas dormir un rato. Entonces, sí te recomiendo que vayas a ver Ferrari, porque para mí fue una muy, muy mala película. Deme un segundito, por favor, no se vaya. Guácala, sí. Aquí está Camilo DJ, que me está diciendo que tampoco le gustó. Ferrari, guácala. La verdad que está muy mala esa película. Son las 10 y 24. Yo quisiera, antes de terminar, antes de irnos a la pausa, hablarles de un tema que para mí es un poquito conflictivo. Y yo espero que Guillermo no lo desapruebe, pero igual vamos a hablar de esto. Yo desde hace tiempo vengo viendo unas ofertas en donde uno paga 4.50, 4.25 y te dan dos accesos a plataformas de video. Yo me he estado debatiendo porque yo no promuevo la piratería. No me gusta la piratería, no la promuevo, me parece que es una mala idea. Las veces que yo he llamado al primo de Jack Sparrow para que me mande un enlace, yo voy y pago y veo la película después. Lo hago porque quiero ponerla en el programa o porque aquí en Panamá no lo están dando. Entonces yo estaba viendo, yo veía estos anuncios, que tú compras un combo y lo compras por 4.50 o 4.95 y te dan un acceso y un acceso y qué sé yo. Oye, entonces me decidí a hacerlo pensando primero que era una estafa y segundo que probablemente era ilegal. Entonces lo primero que hice, lo compré, pero me metí a leer los contratos de la gente, de la plataforma. Básicamente me puse a leer el contrato de Netflix y el contrato de Amazon Prime. Súper linda la lectura, excelente. O sea, no podía dejar de leerlo, lo interesante que era leer ese contrato. Estos abogados, yo no sé de qué infierno lo sacaron para que escriban de la manera que escriben. Y lo que me di cuenta es que no es ilegal, pero es como ilegal adyacente. Estás ahí al borde de que se convierte en algo ilegal. Y déjeme explicar. La plataforma te indica que tú tienes acceso, que tú puedes comprar una serie de accesos. Lo que ellos hacen es que ellos compran un paquete grande, ellos compran un familiar de 14 accesos. Entonces eso les cuesta a ellos, no sé, 20 dólares. Y ellos lo que hacen entonces es que lo venden por 4 dólares cada acceso y hacen una ganancia razonable. Ellos te dan a ti un acceso, un índice de acceso, y te dan un perfil que es tuyo y que solamente lo puedes usar tú. Usualmente lo puedes utilizar uno a la vez. Y te dicen que tienes que tener cuidado si lo usas en múltiples plataformas porque se puede bloquear. Ellos te hacen una serie de disclaimers cuando tú terminas de pagar y te mandan los enlaces. Los enlaces funcionan. Es una solución súper barata. Es un poco incómoda, como les digo, es un solo acceso. No es ilegal, pero es casi ilegal. Porque el espíritu del contrato es que sean miembros de tu familia o de tu círculo cercano los que utilicen estos perfiles que tú compras cuando tú compras tu entrada. O sea, tú compras tu entrada y te dan 5 perfiles, por ejemplo, para que los actualices. Entonces, que sean gente de tu familia. La idea nunca fue que tú se lo dieras a 5 personas diferentes y que tú se lo vendieras. Yo se lo dejo a su discreción con respecto a esto. Porque ya le puedo decir que no es piratería, no es ilegal. Pero que sí es como que no es fino. Como que no es como... Es como un poquito de juega vivo, por decirlo de alguna manera. Personalmente, no me gusta, pero el servicio funciona. O sea, yo ahora mismo, yo con lo que compré, que me costó 4.50, ahí activé un acceso a Paramount Plus y activé un acceso a Disney Plus. Y ahí están. O sea, los estuve usando, los estuve viendo, funcionan perfectamente bien. No hay que hacer locura. Yo diría que es más un tema personal. Y se los dejo ya a su discreción. ¿Por qué se los digo? Porque yo todos mis accesos, mi Netflix, mi Amazon Prime y mi HBO, lo tengo a través de mi proveedor de cable. Y eso no va a cambiar porque yo, aquí en mi familia, todos utilizan perfiles relacionados con eso. Estos dos los saqué para poder ver algunas cosas en Paramount Plus y para poder probar Star Plus y poder comenzar a incorporar algunas recomendaciones de estas plataformas en el programa. Tengo que hacer la pausa, me imagino. Así mismo es, don Javier Castillo. Así que vamos a la pausa. Usted está escuchando La Hora del Ocio Digital con Javier Castillo en la mañana en Compo Radio Ancom. Seguimos entonces con Javier Castillo y La Hora del Ocio Digital. Me acaban de regañar porque dice que el comentario que hice de mi cuñada estuvo fuera del lugar. Y tienen razón, que no somos jeques árabes. Tienen toda la razón, mil disculpas. Igual si estás soltero y le interesa, no es mentira, no es cierto. Ahí queda, ahí queda. No lo vuelvo a hacer. Concentrémonos en las películas. Y gracias por la audiencia. Una vez más, si alguien está interesado en el recurso de acceso a las plataformas digitales que escuchamos, que les mencioné, usualmente eso está saliendo en Instagram, están saliendo en Facebook, están saliendo anuncios. Si alguien quiere alguna plataforma específica, a mí no me gusta la idea de estar dándola porque yo no tengo ningún elemento de negocio con esta gente. Así que búsquenla en internet, ¿no? Licencia o acceso a la plataforma. No sé, búsquenla en Google o métanse en Instagram. Ustedes se van a dar cuenta que por ahí les va a aparecer. No voy a ofrecer ninguna referencia específica por razones obvias. Hablamos de Netflix. En Netflix hay cosas interesantes. Lo primero que les voy a decir es que si te quedas con las ganas de ver una película buena de Fórmula 1, les voy a hacer una recomendación en Netflix. Hay una cosa que se llama Fórmula 1 Drive to Survive. Es un biópico de Netflix. A mí lo que me gusta son 10 capítulos de 50 minutos. A mí lo que me gusta son dos cosas en este caso. Lo primero es que Netflix está convirtiendo el hacer documentales en un arte. O sea, ya como les decía la semana pasada, ya no es ser Richard Attenborough diciendo y ahora los carros se preparan para salir. Esta preparación es una preparación difícil y estresante. No, es un tipo con una cámara que está metido y que le está poniendo la cara al tipo que está a punto de llorar porque no puede meter la cosa y le quedan cuatro segundos para meter el carro allá y el tipo tiene tres segundos y el otro se viene, lo agarra, lo empuja, lo conectan, dale plomo y después vemos qué hacemos. Y es un nivel de estrés. El documental es excelente. Y lo puse precisamente por lo que le estoy diciendo. Después de que quedé traumatizado con la película Ferrari, que me quedé pensando, caramba, pero aquí yo he visto buenas películas. Y me puse a buscar las películas y encontré este documental. Y solamente vi dos capítulos, pero los dos capítulos que vi estaban llenos de emoción. ¿Y saben por qué? Es la segunda cosa que más me gusta. Es porque te muestran que el ambiente de Fórmula 1 es un ambiente que está lleno de emoción. Que lo que nosotros vemos de los carros manejando no es ni la mitad de las situaciones que mandan. Me recuerda muchísimo al fútbol, aunque acá me parece que es como mil veces más complejo, de que para que un equipo salga a la cancha y gane un juego, tiene que pasar generaciones de gente jugando, los entrenamientos, las discusiones, todos los temas relacionados con cómo se organiza el fútbol en el país. Una vez me topé con alguien que me decía que los deportes profesionales no son entre deportistas, son confrontaciones de estructuras. Y tenía toda la razón. Y eso fue lo que más me atrajo la atención, porque acá te hablan de McLaren, te hablan de Ferrari, y se nota claramente que los errores de la estructura se traducen automáticamente en segundos en la cancha y en resultados no tan favorables en las carreras. Estuvo espectacularmente buena y la voy a recomendar de nuevo. Se llama Fórmula 1 Drive to Survive. El nombre está en inglés, no me pregunten por qué el nombre está en inglés. Se llama Fórmula 1 Drive to Survive, que significa manejar para sobrevivir en inglés. Entonces, esa es mi primera recomendación de hoy de Netflix. La segunda recomendación que les voy a hacer es una serie que me recomendó un oyente la semana pasada. Se llama El Espía. Lo primero que me atrajo es que el artista principal es un señor que se llama Sacha Baron Cohen. Y Sacha Baron Cohen es un comediante que se hizo muy famoso por los caracteres de Borat, el carácter de Ali G. Este. Este es un tipo que hacía comedia y una comedia medio gruesa. Mira, él hizo una película que se llama El Dictador, donde él era un dictador de Arabia Saudita. Un dictador de Arabia Saudita que viene a América a presentar un asunto y le cortan la barba y él vive, él se enamora y es muy divertida porque el tipo siempre fue una persona, un artista de comedia. Él participó en un carácter secundario en una película que ganó un Oscar que se llama La Invención de Hugo Cabrette. Que el tipo en la que él es un policía en Francia y ahí me di cuenta que el tipo tenía características para ser dramático también porque ahí él no hace nada que dé risa. Todo es una cuestión más seria. Bueno, en esta serie, el tipo hasta da miedo. Realmente esta serie está muy bien. Él es judío, él es hebreo o yo no sé cómo decirle, israelí. Él es israelí y él es un israelí americano, pero es principalmente israelí. Y acá él muestra la cara de lo que es trabajar en un departamento de inteligencia y lo que es ser un espía. A veces se ve glamoroso, a veces parece interesante, pero no es nada de eso. Hasta lo que nosotros consideramos que son las partes importantes o las partes interesantes de una película son cosas sumamente duras en la vida real. Y él te lo deja ver y me encantó. Yo no sé quién fue el que hizo la recomendación. Me encantaría que nos pusiera un chat. Diego, si el oyente lo pone, se te lo agradecería porque me gustaría mencionarlo por nombre y agradecérselo. Porque la verdad, la serie está muy buena, muy buena. He visto cuatro capítulos, voy a seguirla viendo hasta el final. Creo que por ahí estuve leyendo que van a hacer otra temporada del espía. Y me quedé no solamente impresionado con la actuación de Sasha Baron Cohen, sino con la misma forma en que lo plantean. No es heroica. A mí me molestan las películas que te muestran situaciones como esta y te las ponen de una manera heroica. Esta gente hizo, qué sé yo. Mira, a mí me gustó muchísimo una película con Eric Bana en donde él era un agente del Mossad y ellos salieron a matar a todos los que se habían escapado de Alemania. Y ahí muestran que no fue nada nice, que ellos ataparon a Adolf Eichmann, que probablemente fue el punto fundamental, el punto crucial, pero que cuando tú comienzas a asesinar de la manera que ellos asesinan, tú asesinas parte de tu naturaleza, parte de tu humanidad. Y yo soy un creyente de eso. Yo pienso que cuando uno hace ese tipo de cosas, aunque uno las haga por las mejores razones, uno mata parte de la naturaleza humana de una, de la persona. Entonces, me parece que ese reflejo se dio muy bien. La serie se llama El Espía, está en Netflix y se las voy a recomendar. Es una buena recomendación. Me encantaría que la persona que nos lo recomendó pudiera comunicarse para por lo menos saber quién fue y si tiene alguna otra recomendación por ahí. Hay una serie que es importantísima que hablemos de ella. Se llama Avatar, The Last Airbender o El Último Maestro Aire. Mire. Esto se basa en una serie animada de Nickelodeon que se dio en el año 2005. La serie era tan buena que gente como yo la vio y éramos fanáticos. Yo comienzo a verla porque yo en ese momento tenía un hijo pequeño y ya mi hijo no está pequeño. Estuvimos discutiendo la serie el sábado y el domingo. Él está preocupado porque él dice que él no quiere que le maten a una de sus series cuando él estaba más joven. Y lo entiendo porque uno desarrolla una conexión emocional con este tipo de películas. La serie animada está en Netflix, por si acaso la quieres ver. Este son tres libros. Es aire, digo, disculpa, es agua, tierra y fuego. Son los tres libros. Es un mundo de fantasía en donde hay naciones que cada una tiene su especialidad. Hay una nación de fuego, una de tierra, una de agua y una cosa que le llamaban los nómadas del aire. Y bueno, hay gente que puede manipular estos elementos. Ellos le llaman los maestros de los benders o los maestros de agua o los maestros de tierra, etc. Y bueno, se da una situación en donde la gente de fuego decide que ellos son el material principal y que ellos van a dominar al mundo. Y comienzan una guerra y ahí por diferentes razones hay una persona que es el avatar que no aparece dentro de lo que, o sea, que se perdió por una cierta cantidad de años y que ahora vuelve. Y es este personaje que se llama Ann. Ann es un niño. Él se perdió hace cierta cantidad de tiempo en un problema que tuvo y él no pudo participar en los primeros 100 años de la guerra contra la nación del fuego. La serie animada fue muy exitosa, muy exitosa. Tiene un montón de gente que la siguen como una religión. Y eso es uno de los principales problemas que tiene. Igual que les mencioné, este mismo caso cuando estábamos hablando de Duna. Duna, acá es peor porque no es una película, es una serie. Ustedes se han dado cuenta que la gente que le gusta Star Trek se han dividido y hay unos que se llaman Trekkers y otros se llaman Trekkers y otros se llaman Trekkedurs. Una cosa así, porque unos creen que la serie original es perfecta y que no deberían haber hecho más nada. Hay otra gente que piensa que la segunda generación es la mejor, la de Jean-Luc Picard es la mejor. Y que hay otros que piensan que todo el universo extengido realmente es el que le da sabor a todo. Y se pelean entre sí como si fuera una religión y se insultan y se dicen que tú eres un idiota y tú eres un estúpido porque no es posible. Eso mismo pasa con Avatar. Lo que es un anime es que todos sabemos que la película que hizo en Night's a la Mañana fue una basura. Destruyó todo, no siguió nada. Pero en mi opinión, si usted nunca ha visto Avatar, yo le voy a recomendar que vea la versión en vivo. La que acaba de salir, acaba de salir la semana pasada, el viernes de la semana pasada. Es Avatar, el último maestro aire, pero se van a dar cuenta que va a encontrar dos. Va a encontrar una animada y otra en vivo. La serie animada tiene la ventaja de que está completa. La serie en vivo está solamente la adaptación de la primera mitad del libro de agua. Y está muy bien hecha. Tenemos un comentario. Dice, el oyente que nos comenta si ha visto la serie Río, es colombiana y está basada en hechos reales. Voy a tomarla en consideración y le doy mi opinión la próxima semana. Río, aquí lo tengo. Volviendo a lo que les decía, Avatar está muy bien. Me parece que está muy, muy bien. Es una de esas cosas que usted puede sentarse a ver y se va a dar cuenta de que... Mire, es un poquito más adulta que la serie animada, evidentemente. La serie animada era de Nickelodeon, esta es de Netflix. Una de las cosas que me atrajo la atención es que aquí se ve cómo la gente de fuego mata a alguien. Y eso me ha dejado un poquito cruzado. Pensando si mantenerla a nivel de niños era la movida correcta o llevarla a un nivel un poco más adulto fue bueno. ¿Por qué? Porque tú te estás agarrando a una persona y tú ves cuando el tipo recibe, en una batalla, recibe un golpe de fuego y se quema. Y se quema. O sea, tú le ves que se quema y tú te quedaste... Y yo me quedé como, wow, esto está violento. Porque eso tú no lo ves en la versión animada. La versión animada era para Nickelodeon. Evidentemente ellos no iban a hacer semillante barbaridad. Esta vaina se siente diferente. Tú sientes que es el avatar original, pero lo sientes que es más adulta. La serie es como más adulta, es como más estresante, tiene más presión. Porque esta gente se ha dedicado... Han permitido que elementos más adultos se cuelen dentro de la forma en que plantean la drama. Yo se la recomiendo. Échenle una mirada. Si viste el original, yo no creo que te va a molestar. No te pongas religioso. No creo que te va a molestar y te va a gustar la serie en vivo. No sigue directamente, pero sigue muchísimo el arco de la serie original. Si nunca la has visto, mírala porque es una buena serie. Si te gusta la fantasía. Una de más, si no te gusta la fantasía, pues no. Yo tengo otra recomendación aquí para ti. Pero si te gusta la fantasía, si eres una persona que te agarra... Te gustan estas cosas como El Señor de los Anillos, que tienen elementos semi-mágicos y demás. Esto tiene. A ver, Guillermo. Cinco minutos. Ok, perfecto. Uy, se me acabó el día. No me di ni cuenta. A ver, yo les había comentado la semana pasada cuando estábamos cerrando que estaba Top Gun Maverick. Top Gun Maverick es una película excelente. Le fue súper bien en el cine. Y Guillermo Ruiz dijo que era mala. Él que le esperaba que era mala. Esta yo no se la voy a perdonar. Lo lamento. No te la voy a perdonar. Lo dijiste y no digas que no. Y hoy es el día que no te puedes quejar. Así que dejémoslo ahí. Volviendo a lo que decía, Top Gun rompió récords de taquilla. Demostró cómo se tenía que hacer una secuela. La película es súper buena. La tuve viendo en una de estas noches que andaba con insomnio. La puse y me divertí. Porque encima recoge los mismos elementos del Top Gun original, pero mejorados. Y te deja bien. O sea, la película es excelente. Está en Netflix. Se las recomiendo ampliamente. Les voy a hacer mi recomendación de amor de esta semana. Yo buscando películas de amor para ver. Me alegro. Saludos, Emanuel. Uno de los oyentes me acaba de chatear acá. Chat personal. Hay una película que se llama Preparadas listas amor. Y tenía un nombre tan tonto. Palora pendejo. Hazme una seña de mano. O no la uso, ¿verdad? Ok. La dejo por fuera la palabra. Es un nombre tan tonto que lo puse para ver a qué se refería. Y la verdad, me divertí un montón. Esto es lo que pasa. Y de esto trata la serie. Y la serie me pareció que era inteligente. Por eso es que yo pienso que Corea más vale que la partieron en dos. Porque esos infelices, si hubieran estado en un solo país, se hubieran convertido en un problema para el mundo. Hay una muchacha de estrato humilde, pero muy bonita, que tiene un problema económico. Entonces, se inscribe en un programa de estos. En realidad, de gente de dinero, tienen que elegir una novia. De entre el pool de muchachas que están allá. ¿Ya se me acabó el tiempo? ¿O puedo seguir? Un minuto más. Dame un minuto más, Diego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pareciera que fuera un reality show. Pero es presentado desde afuera. Ahora, hay elementos dramáticos y elementos chistosos. Y al final del día, ella no está jugando, sino que se está burlando. Pero hay elementos que comienzan a parecer como que la tipa realmente sí está interesada en algunos de los muchachos, pese a lo que quiere es el dinero. Entonces, si usted ve esa amalgama, le sale una historia que tiene elementos de amor, tiene elementos dramáticos y tiene elementos de risa. Y la mezcla les quedó bien. Yo les voy a decir una cosa. Me duele un poquito tener que hacer una recomendación como esta, pero la verdad es que yo me divertí. Se llama Preparados, Listos, Amor. Hasta aquí llega Guillermo. Don Javier Castillo, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. También, pues, al igual que los oyentes que te escriben, quiero mandar un saludo a Catiusca Jul, que me insistió en que más vale que la saludáramos. Porque es oyente fiel de la hora de los... Saludos a Catiusca. Año nuevo, propósito nuevo, el viaje de fin de año, los estudios de tus hijos, arreglar tu casa. En Global Bank puedes abrir tu cuenta de ahorros de Navidad hasta el 29 de febrero y recibir una semana gratis. Ábrela en tu sucursal Global Bank preferida. Atención, amantes de la música. El 8 de marzo, Boquete se llena de lujo con la gala de concierto con José Luis Nieto, un virtuoso pianista español que cautivará los tus sentidos en el anfiteatro del Hotel Valle Escondido. La magia de José Luis Prieto continúa el 9 de marzo en el Centro de Artes José Cáceres y el 12 de marzo la ciudad de Panamá vibrará con el talento de José Luis Nieto en el Teatro Balboa. Únete a esta velada de gala de distinción, una experiencia única para un público exclusivo. Además, tu participación contribuirá a una noble causa, que es la Fundación Virgen del Pilar. No te pierdas esta maravillosa oportunidad de disfrutar y ayudar. Entradas de venta en Ticket Plus Panamá. Avianca tiene un mensaje para Panamá. Vamos por tu cielo con el triple de vuelos y horarios a Bogotá. Además, volamos directo a El Salvador para conectarte con Centroamérica. Compras en avianca.com, no solamente para comprar, sino también para mayor información, www.avianca.com. Este 13 de marzo llega al Teatro Anayansi la artista mexicana Yuri con su tour Euphoria. Boletos de venta en Panatickets produce Magic Dreams. Así que ya sabes, este 13 de marzo no te pierdas a Yuri en concierto en el Teatro Anayansi de Atrapa. Panatickets para los boletos. Enamórate del todo incluido con Royal de Camerón, Panamá. Reserva ya y recibe hasta 25% off para que viajes los fines de semana con nuestro producto All Inclusive Plus. Además, los niños menores de 5 años viajan gratis. Disfruta de bebidas premium y limitadas. Desayunos y almuerzos en restaurantes privados. Minibar con sodas y cervezas y mucho más. Y si eres amante del golf, por hospedarte en All Inclusive Plus, recibirás un Green Free gratis diario en el Mantarraya Golf Club de nuestro hotel de Camerón. Vive una experiencia exclusiva. Llama ya al 821-11, 821-11. Validar fechas, términos y condiciones en decameron.com.